Hay muchas formas de hacer concreto lanzado y la verdad es un elemento bastante versátil como en este caso, bueno aquí estamos haciendo el piso de estos tanques de los capibaras en el zoológico de Guadalajara y fíjate para que utilizamos el lanzado si te fijas para todos estos muros la lanzadora es ideal para que quede un efecto muy padre hicimos este otro estanque, aquí ya teníamos todas las orillas lanzadas y ya los muchachos estaban procediendo a estamparlo utilizamos la textura de roca esto pues para dar un efecto rojoso y ahorita vais a ver nada más el resultado todo lo hicimos con desmoldante neutro porque el proceso de pigmentación que utilizamos fue acuérdense, agregar un poco de pigmento a nuestro sellador aquí hay una técnica que no les habíamos compartido que fue agregarle un poco de desmoldante café obviamente hay que lavar perfectamente la zona que quede libre de desmoldante pero ve nomás el efecto, no me digas que no parece una roquita bebé y mira, aquí estamos preparando el sellador obviamente nuestro sellador acrílico con un poquito de pigmento café y acuérdate, súper súper importante hay que aplicarlo siempre a la sombra y ve nomás el color no me digas que no se ve natural esto es concreto acuérdate que lo que requieras y lo que quieras agregar aquí abajo están los comentarios y mira, estos chiquitines puedes visitar esta obra en el zoológico ya están en casa les hicimos ambos estanques estanque chico, estanque grande y no se diga más soy el ingeniero Lazo y cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes que estén muy bien todo lo que utilizo están las ligas de mercado libre siempre donde pueden adquirirlos